M.V.M. Televisión y Movimiento Muy buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos sean a este su programa M.V.M. Deportes. Hoy toca a Panteras del Valle, obviamente con el baloncesto. Yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Nayeli Ortiz. Y bueno, servidor Gustavo Gutiérrez, más que listos para darle lo mejor de lo mejor del deporte. Y bueno, pues ya vamos a arrancar en unos momentos. Y como comentas, hoy miércoles de Panteras del Valle. Bueno, pues este fin de semana, el día sábado, después de tanta vigilia de no haber basquetbol acá en Oaxaca. Bueno, pues ya, ya de cierta manera hubo este fin de semana. Y este otro fin de semana también tendremos basquetbol, amigos más atecos. Vendrán precisamente a visitar a Panteras del Valle. Así que hay que estar pendientes. Hoy tendremos pues grandes invitados. Así que no se pierda, esperamos la llamada por el teléfono. Pero antes de iniciar, ¿qué tal? Sí, nos vamos rápidamente con nuestras redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto, público querido. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Si usted tiene algo que decirnos, darnos algún saludo, algún comentario, puede usted hablar al teléfono del estudio. Es el 205-6300. Usted también nos puede comentar, también darnos un like o hacernos alguna publicación que tenga que ver algo con el deporte. Pues bueno, nos encuentran en el Facebook. Aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere platicar directamente con Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MBM. El mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes. En nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación que este canal le ofrece. Y recuerde que si a usted no le da tiempo de vernos en vivo en estos momentos a las 7 de la noche, pues no se preocupe, nos puede ver más nochecita a las 12 y media. Y al siguiente día estamos con toda la información deportiva a las 7 de la mañana. Gustavo, no hay ningún pretexto para que nos vean. Es correcto. Así es que ya escucharon ustedes las repeticiones de ahorita en vivo. Así es que llámenos, escríbanos. Estamos totalmente a la orden para escuchar sus consejos, sus comentarios. Así es que ya están acá nuestros dos invitados. Ya están engalanando este estudio. Es correcto. Y vienen con muy buena actitud, como siempre debe ser. Y así es que más adelante usted conocerá quiénes son los invitados del día de hoy. Pero ¿qué te parece si iniciamos con nuestra información? Claro que sí. Vámonos rápidamente. Y bueno, pues se anuncia la tercera fecha de Enduro aquí en el estado de Oaxaca. Así que acompáñennos a esta información. El club de motocicletas Enduro Wax presentó la tercera fecha del campeonato estatal Enduro, la cual se realizará este fin de semana. El evento será en San Pablo, Ustepec, en el paraje conocido como el Cerrito del Carmen. E iniciará el sábado en punto de las 10 de la mañana. Las categorías en las que se participará son promocionales, novatos, intermedios, avanzados e infantil. Cabe destacar que las instrucciones ya están abiertas con un costo de 400 pesos. Para el público, la entrada será gratuita y su seguridad estará garantizada en el espectáculo. Podrán disfrutar de 50 motociclistas que pasarán por distintas subidas y bajadas con trampas naturales. Asimismo, se informó que hasta el momento, quien lidera el certamen informacional es Abraham de los Santos. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está la información de Enduro este fin de semana. Bueno, pues se va a realizar la tercera fecha y nada más y nada menos. Mandamos un saludo a nuestro amigo Víctor Blanco, que él es uno de los encargados y presidente de Motocross acá en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues en San Pablo, Ustepec, se realizará esta tercera fecha y entre ellos estarán algunos motociclistas, como el cual puedo mencionar a Jorge Vázquez. Quiero mandarle un saludo, así es que todos ellos más que listos. Va a ser una entrada totalmente gratuita y bueno, la inscripción... Para el público, pero la inscripción sí. Para el público, la inscripción de 400 pesos. 50 motociclistas son los que ustedes van a estar viendo, si es que van como público, así es que ahí está la invitación para que ustedes acudan y le echen borras a estos motociclistas. ¿Cómo ves? Mira, fíjate que va a haber una pista muy... Oye... Perdón que te interrumpa. ¿Te parece si se lo comentamos después? Claro, claro. Y mandamos a nuestra siguiente nota. Adelante. Pues fíjate que en San Jacinto, Amilpas, ya anunciaron la segunda carrera del Día de la Madre. Vamos a verlo. En conferencia de prensa, el presidente municipal de San Jacinto, Amilpas, Víctor Amado, anunció la segunda carrera de La Madre, que se realizará por las principales calles de su demarcación. El evento se realizará el próximo 10 de mayo, en punto de las 9 de la mañana, con un recorrido de 5 kilómetros. Las inscripciones están abiertas y se podrán realizar en el Palacio Municipal. Es requisito indispensable ser mujer para participar. El primer lugar será premiado con mil pesos, el segundo con 800 y el tercero con 600. Por otra parte, la carrera del Día del Padre se correrá el domingo 21 de junio a las 9 de la mañana, teniendo la misma ruta, prevención y únicamente podrán participar hombres. Además, se anunció que este fin de semana se realizará la semifinal del torneo de secundarias en la rama femenil. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Bueno, vámonos rápidamente a la siguiente información de La Calle a la Cancha. Con el lema de La Calle a la Cancha, fue presentado el sexto torneo estatal de Street Soccer, el cual se realizará este 2 y 3 de mayo. De esta forma, es como el coordinador del evento, Omar García el Contender, invitó a todos los deportistas, clubes y público en general a participar en el torneo. La competencia se realiza con la finalidad de formar una selección oaxaqueña que participará en el torneo nacional. El evento será este fin de semana en el Paseo Juárez-El Llano. Las inscripciones son gratuitas y se podrán realizar en dirección de atención al deporte municipal que preside Adolfo Sánchez. Cabe destacar que los equipos deberán estar conformados por un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 8. La premiación se otorgarán medallas conmemorativas a los equipos y participantes y trofeo al campeón. Para MVM Deportes, Yair Toledo Y fíjate Gustavo, que tuvimos dos personalidades grandes del deporte. Ellos son Pepe Segarra y Rudo Rivera. En conferencia de prensa hablaron del tema deportivo. Vamos a verlo. Como parte de la visita que realizaron los distinguidos periodistas deportivos, Arturo El Rudo Rivera y Pepe Segarra compartieron sus inicios y el pensar de la sección deportiva. Aseguraron que Deportes es una sección que los medios tienen olvidada, Sin embargo, el trabajo que se hace es más ardo y cansado que otras secciones. El reporteo tiene que ser profesional, analítico y responsable. No basta con tener una cara bonita y buen cuerpo si no se sabe nada. El periodismo deportivo se disfruta y cuando te pagan por hacer algo que te gusta, es mejor. Cada quien tiene una disciplina favorita y es experto en ella. Hicieron un paréntesis para hablar del deporte oaxaqueño, que está olvidado. Alebrijes, un equipo que tiene mucho que trabajar. Y Guerreros, una escuela a la que se le tiene que invertir más. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Así, querido público, y se acabó la historia, mis niños. ¿Qué no lo hacía? Pepe Segarra, fanático al Rey de los Deportes, seguidor de los Tigres de Cancún. Así es que él le apasiona al Rey de los Deportes. Y Rudo Rivera, nada más y nada menos que la lucha. Pues estos grandes periodistas del ámbito deportivo, pues bueno, estuvieron en nuestro estado. Y fíjate que tocaron temas muy importantes, de que el periodismo deportivo en Oaxaca está un poco olvidado. Y pues bueno, de que tienen que trabajar más. Hablaron del equipo de Alebrijes, que tienen que trabajar más. Y con respecto a Guerreros de Oaxaca, que tienen que invertirle más al equipo. Fue lo que más destacaron en esta conferencia de prensa, Gustavo. Toda la razón, Estena. Pero bueno, ellos son especialistas en esta parte del deporte. Como ya lo comentaba, el amigo Pepe Segarra, en lo particular soy fanático de este cronista del Rey de los Deportes. Pudal americano, lucha libre, etc, etc. Y la verdad, pues Rudo Rivera también con lo mismo. Así es que, de verdad es un privilegio tener estos dos personajes acá en el estado de Oaxaca. Y no es la primera vez que lo hacen. Es la segunda vez, el año pasado vinieron. Ahora, pues, una vez más acá en el estado de Oaxaca. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de miércoles de Panteras. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.